De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos dejado de juzgar y ser juez nosotros de los demás? Estoy siendo juez de mí mismo para poder discernir cuál es mi falta y juzgarme y decirle, señora, aquí estoy Ayúdame a salir adelante Así que fuera el juzgar a los otros Mirar a esa pajita antes de ver mi viga que yo tengo Y su palabra es la que me ayuda La su palabra es la que me ayuda a ser cada día mejor Ahora lo importante Es que sea algo consecuente Y ojalá la gente que esté alrededor tuyo se note ¿Ya? Se note que es en este camino que tú vas al Señor Estás un poquito mejor, que te siga cayendo Pero te caes menos Eso es lo importante Porque no es que no nos vayamos a caer, hermano ¿Ya? Eso es utopía Nos vamos a caer, pero menos Y lo importante es que cuando no caigamos Nos vamos a levantar Porque el Señor está ahí Emos como Pedro Señor, ayúdame, me estoy hundiendo ¿Y por qué me hundí? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque bajó Bajó la vista del Señor Y tú y yo, cada vez que bajamos la vista del Señor Y nos empezamos a mirar el mundo A lo que nos rodea, nos caemos ¿Ya? Así que, Señor, ayúdame a no bajar la vista Ayúdame a estar ahí Precisamente contigo, Señor ¿Ya? Y hoy día vamos en 4 4.14.15 Ah, es el Señor El que nos dice En esta palabra En esta palabra que me va a ayudar El Espíritu Santo A que yo pueda Entender Y hacer la vida Que no solo quede en mi mente Y mira lo que nos dice hoy día Podemos decir Hoy o mañana Iremos A tal ciudad Y pasaremos allí todo el año Comercializaremos Y nos enriqueciremos ¿Saben acaso Lo que será mañana De ustedes? Por el contrario Deben decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O lo otro Palabra Aquí está el orgullo La soberbia Yo he decidido Y yo he decidido Aquí tengo Y yo voy a comprar Yo voy a tener Y voy a enriquecerme Y tengo comida ¿Qué le pasó? Ah A esa parábola Y como dice Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto Lo otro Señor ¿Quién lo permite? ¿Ya? No entonces Nos maneja como Manejo No, no No nos maneja Señor Tú nos ayudas Señor Será bueno ¿Ya? Gracias porque me has dado tanto Vamos a compartir Vamos a ayudar Vamos a dar más empleo Vamos a preocuparnos De las personas Que están ahí ¿Ya? Y gracias por darme tanto Ser agradecido ¿Ya? Y no mirar En menos a los que no tienen Así que hermanos queridos Nada de orgullo Nada de soberbia De creerme yo El rey Y yo El dueño de la vida Señor Si tú quieres Por lo general nos dicen Nos vemos mañana Si Dios quiere ¿Ya? ¿Sí? Porque nos pueden ir buscar ahora Y el Señor sabrá ¿Cuándo? El Señor siempre quiere Lo bueno para ti Y para mí Siempre quiere lo bueno Entonces tenemos que tener Esa paciencia Y creemos hoy día Que es bueno Lo que tú y yo creemos Pero el Señor Ve más allá Y a lo mejor no resulta Porque Él ve que Eso en este minuto No sería bueno Así que Si Dios quiere Nos vemos mañana Que me digan las estrellas Cómo tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Que me digan las estrellas Que me digan las estrellas Cómo tengo que adorarte Donde esconden el secreto Donde esconden el secreto Eternamente santo Eternamente santo De su voz De su voz Cómo tengo que adorarte Que me digan las estrellas Que me digan las estrellas Gracias por ver el video.